En el marco de la Fer Internacional del Libro, la Universidad de Guadalajara entregó la presea al mérito Enrique Díaz de León, a destacados académicos por su labor en la Casa de Estudios. Se trata de un reconocimiento creado y promovido por el Sindicato de Trabajadores Académicos de nuestra Casa de Estudios para reconocer el trabajo comprometido y brillante de nuestros académicos y que en su propio nombre rinde homenaje al primer rector de nuestra Casa de Estudios, quien se distinguiera por sus inmanuables aportes a la ciencia, las artes, la administración educativa, la administración pública y por supuesto a la docencia. De un total de 80 nominaciones, 24 investigadores, maestros y académicos fueron los galardonados con esta máxima distinción de la Universidad de Guadalajara.